Oye, este es Yarol el criminal, Nicky Jam, oye tu nos conoces ya Ya tu sabes como van Nicky Jam y Yarol, sabes la conexión Venezuela y Puerto Rico Mira mami, y que es lo que tu quieres Esa nena lo que esta pidiendo es sexo, ella no quiere maná No quiere novio y nada parecido a eso, solo una noche pasar Porque esa nena lo que esta pidiendo es sexo, ella no quiere maná Solo contigo nada se va a pasar Ella se quiere hacer, que la haga sentir mujer, que la agarre y se lo haga hasta el amanecer No quiere novio y no te quiere conocer, solo una noche en su cama ella te quiere tener Ella no quiere un trago, ella no quiere fumar, ella no quiere que le impite ni saque a bailar Mírale adelante y de ella no te dejes intimidar, porque esta noche ella lo que esta pidiendo es Enviendo un muro que le dejo encima, pues le esta por delante y le partan la vajilla Tírala en la silla y duro le va dando, que mientras mas agresivo mas le va gustando Me gusta meneando ese número, que cualquier hombre necesita bailando reggae Con esas caderotas te pone la mente loca, que lo esta buscando es sexo y eso se le nota Esta nena lo que esta pidiendo es sexo, ella no quiere maná No quiere novio y nada parecido a eso, solo una noche pasar Porque esta nena lo que esta pidiendo es sexo, ella no quiere maná Solo contigo, una noche pasar Una noche nada mas contigo, pa darte un poco de castigo Quiero conmigo, tranquila que no hay testigo Solito tu y yo tranquilo, tu sabes que Yo solo quiero darte pasión en una habitación haciendo el amor Sin nadie que pueda molestar, contigo yo no quiero parar Ay dale mami, dámelo loco, que lo que tu quieras es eso que doy Tu sabes y le grita que soy, yo el que lo va a hacer mejor Esta nena lo que esta pidiendo es sexo, ella no quiere maná No quiere novio y nada parecido a eso, solo una noche pasar Porque esta nena lo que esta pidiendo es sexo, ella no quiere maná Solo contigo, una noche pasar Esta rápida, este fue toda esa chamita que tu sabes Que cuando estas en los parties, andan buscando algo mas que bailar LGT Records Oye, Venezuela, Puerto Rico, Yarol, Nicky Jam Sigo subiendo y, aqui nadie nos para Dile Vicky, ya tu sabes socio Apoderado del movimiento, quedándonos con el cambio Yo, LGT LGT Parquisimeto On the motherfucking beat Sigo representándolo, tu sabes 247 activao LGT